¡Soy Jason, muchachos! Y soy Jason Retro Entonces vamos a ver ¿Cuántos chiquitines vamos a matar el día de hoy? Sí señor, yo soy de rancho Soy de botas y a caballo, me mato mucha gente Ahora sí, vámonos Jasonzin A ver, espérate menso A ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí, no, aquí Destruimos la casita La lucecita, para que se asusten Para que se culen Bueno, uh oh Ven para acá muchacho Ven para acá Ven para acá Ven para acá Soy morado, soy como Barney Pero Barney asesino ¿Qué problema es que este hubiese tardan mil años? Humbly sir, I bequest you Please don't kill me I can't I will try to kill you Nooo Hijo de puta Ven para acá Ven para acá Ven para acá chaparrito Ya te vi Gaté mi Barboncin Gaté mi Barboncin Oooo Levantate Jason ¿Dónde está? Sí, mamá, yo no sé que no puedo morir, pero... ¡Iy! ¡Alaron a la policía estos desgraciados! ¡Ven para acá, amiguito! ¡Murió! ¡Murió! ¡Uno menos! Muy bien, muchachos, lo hicimos bien Sí, mamá, yo sé que me dicen morir Pagos hijos de la chingada Ok, aquí hay alguien Ah, es acá ¡Hijo de tu chicha madre! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco golpecitos! ¡Ah, son seis! ¡Maldición! ¿Dónde se fue el cabrón? ¡Ven para acá! ¡Oh! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Nomás déjame los encuentro! ¡Con gusto los mato! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Esta madre no tiene puertas! ¡Más tiene una! ¡Una! Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Dónde está este vato? No, aquí, aquí, aquí Eso Home, chui, home Amiguito Ok, uno menos Cállate nomás por un puro coraje Sí, mamá Vamos a ver aquí Yo sé que están por aquí Por aquí están estos amiguitos Mira quién me encontré Mira quién me encontré ¿Qué dijiste, coche, no? ¿Qué dijiste, coche? Oh, no ¿Qué dijiste, coche? A ver ¿Puedo electrificarme a mí? ¿Puedo electrificarme a mí? Deberías... 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 Deberías una caja fuera de una de las ventas Ok, entonces debería matar a mí Deberías... ¡Déberías! 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 ¡Yo no lo sé! ¡Ay, güey! ¡Déberías! ¡Tres y siete segundos! ¿De qué dirección lo van a ir? ¡Déberías, no tengo un map! ¡Déberías! ¡No tengo un map! Oh no 1v1 me music man You can never die I have a nap Holy shit What? La quebradora les aventé a estos desgraciados Oh, where is the police? Wait, don't get upset this shit The X closest So up here, the left X 1 2 3 4 5 6 1 No 3 4 5 Come on, come on, come on, come on, guys Oh, what a fool Oh, what a fool I already know that they want to attack me, mom They don't want to kill me Yo, what a j... No 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 ¡No! 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 ¡Nos da! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Nos da! ¡No! 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 ¡Acualidad! 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 ¡Sí mamá! ¡Bolid por ti! Ven para acá Ven para acá chamaca no 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 damn it why did i waste my that's my jason that's my special special boy no no espérate policia no me dispares yo solo vengo a matar a estos estudiantes ah porque me disparan asi no pero me disparan mamá no 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 a j j j j j pinche policia malditos policias traidores ya estaban habian contubernio con ellos mami has a reward for you come home sweetie a ver a jo 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 Hey hardest a a a a Nivel 15 Cuantos murieron Cuantos vivieron A ver Escaparon dos Pero si Uno no iba a haber escapado Lo hicimos bien muchachos Lo hicimos bien Pacanagloch Penny Jason No somos Jason muchachos Pero hay que huir Eso si 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 ahora Hay que tratar de conseguir Lo que podamos Para que Jason no nos atrape Y al poder huir A chinga Nada Otro cajón Nada Este vato está bien salado Nada Un mapa Bien Nada Pinches mil cajones Y no encuentra nada Este vato A lo mejor Oh la propela Si señor Donde está el barco Acá atrás Ok Pues vamos Uy wey Ahí está Jason Como tiro No Ok Ya se fue ¿No? En la casa de atrás Puede que haya Gasolina o algo Ok Venga 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 muchachos Ah aquí es la casa donde Tomy Jarvis Pero no No hay que hablarle Tomy Jarvis Gasolina I already searched that building Retard So what You fucking retard Y no confió en ti Pinche güero estúpido Capaz si dejaste la gasolina No Ok Que sea con mar Que hubiera una gasolina Aquí Venga tu madre Aquí no hay nada Va por acá Vamos a ver si este Este granero está cerrado Ahí donde está El de la derecha abajo Pues no hay nada Porque ya fui yo ahí El único es este güero Que está aquí derecho El que me dijo retrasado Si tiene gasolina Lo mato Ow Ow Uh oh Murió Murió Por favor dime que aquí Y Ay No la veas Tonto Y si está muerta Ah otro Gasolina Gasolina No hay gasolina ¿Por qué siempre me falta algo? 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 ¡Gracias! ¿Dónde estás, pinche Jason? ¡Please! ¡No! ¡Mira, mira que hay alguien! ¡Ja, ja, ja, ja! Estos vatos tienen la gasolina wey ¿Y si quieren ir sin mí? ¡No! ¡No se van a ir sin mí, hijitos! ¡Yo puse esa cosa! ¡Yo puse esa propuela! ¡No! ¡Espérenme! ¡Esperenme, por favor! ¡No me esperaron, wey! ¡Y yo puse esa madre! ¡Van a morir! ¡Hay un dios, hijos de la chingada! ¡Se siente muy feo, muchachos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Solamente nos queda... ¡Escapar en el coche! ¡O hablarle a la policía, wey! Pero... ¡Chihuahua! ¡Qué malditos! ¡Ay, wey! ¡Ese es Jason, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, Jason! ¡Pero ahí no hay nadie, carnal! Digo, no es por ser mamón, ¿verdad? ¡Pero ahí no hay nadie, carnal! ¡Pero ahí no hay nadie! 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 ¡Ah, sí! ¡Pero ahí no hay nadie! Ok, ¿ya se habrá ido Jason? creo que sí para que nadie se esconde en el baño que dijo el vato no no que detalle eso no 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 ¿A dónde se fue? ¡No! 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 ¡Mandate por Dios! ¡Please! ¡Anyone! ¡No hay nada! ¡No! ¡No! ¡Que pendejo! ¡Que pendejo! ¡Que pendejo! A ver este, mira nomás Don culón A ver, nomás que han vivos ellos dos Ok, bueno Vamos a ver este porque el otro no se va a mover A ver Muchachos me robaron Me robaron mi bote, no lo puedo creer Ay, no creo no la puli Ah no, es un radio Que feo se siente que te roben Aunque sea en un videojuego se siente feo Wey, chingada más No 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 Que pedo Porque yo, ah, no Ah, pues es donde yo morí, ¿no? Queda vivo Nada más ha matado dos y yo fui uno de los que mató, wey Qué tristeza, wey Pero entonces quedan dos vivos nada más, ¿sí? ¿Y este, wey? No Ah, el otro sí lo mató, wey El que estaba de culón O era este No sé cuál de los dos es Ah, me va todo, no estoy haciendo nada Y de aquí a esta niña ya la está persiguiendo el Jason Lo que sí tengo que aceptar, muchachos Es que con ese, con ese mono que estoy jugando ahorita Con ese personaje Casi no me salen cosas Casi no me salen, eh Ítems Oh, fuck ¿Quién es eso? Oh, Dios mío, no puedo ver Oh, Dios mío, no puedo ver El otro no va haciéndose, wey Qué bonito ¡Qué, fuck! Hágate, wey Muchachos gritón ¿Qué pedo con el Jason ese, wey? Pero nada más a mí me mató el vato Y a los demás no los mata Oh, Dios mío ¿Qué pasó? Gracias ¿Dónde está Jason? ¿Por qué no va por este vato, wey? No entiendo, wey No entiendo ¿Qué está pasando? Mira nomás este Tom Tommy Harvest Está haciendo sentadillas el vato Ah, no entiendo, wey No puede pasar, pedazo de menso media hora despues para que se alivien el jason este vato si lo hizo cuacha mira nomas a ver nomas cae a la muchacha ahi esta el jason que esta pasando aqui la muchacha ahi 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 es el jason mas bizarro que he visto muchachos este bato no sé quién pido ya ven por ella wey pues ya estás ahí cabrón oh yeah you both listened to the school of the other day didn't you yeah it's just so awesome i had to post it hey you're bad at the game you're bad at the game so pretty soy jason man kill them all jason si mamá a ver vamos a viajar en el tiempo estoy aquí en la casita vamos a ah donde vamos aquí aquí debe haber gentita aquí debe haber gente afuera de esta casita si 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 no hay nadie no hay nadie no no está cerrado hola ah no hay nadie oh donde están muchachos díganme donde están changos hay dos acá hay otros dos acá vamos por estos lo malo del jason barney ah esta casa no me gusta me quedé bien gorda lo malo del jason barney es que se tarda mucho en cargar el shift el que viaja rápido no lo malo pero mira no hay nadie donde están hijitos míos Ya, ya puedo viajar rápido Ok A ver Vamos a ver Ven para acá Ven para acá, hijita Por la ventanita La primera muerte Muy bien, mamá Sí Sí Muele a la madre A todos y cada uno de ellos A todos los chiquitines Mira a quién me encontré aquí, mamá A la madre, no, este no es Oh, Dios Ven para acá Ven, vas a morir Con la puerta, con la puertecita Sí, señora O sea, sí fue divertido Pero Lo fue muy feo, Jason Sí Muele a la madre Sí, mamá, yo me maté por ti Pero Pero ya Hay que decirle, Jason, que no sea tan sádico Vamos otra vez Ven para acá Ven para acá Voy por ti, maldito Maldito fresa Corre muy rápido el fresa Hola, viene Parney Parney por ustedes Asústense Ya vengo por ustedes ¿Dónde están? Hijo de tu madre ¿Cómo? Son seis Acuérdense que son seis Esto es el que le traigo ganas ya Hijo de puta Bueno, deja que se vaya Ya estaba aquí Maldición, mamá Lo siento, mamá Lo siento Soy un mal Jason Mal Jason, mamá Ah, está abierto ¿Dónde están? No No No, vas a morir Los huevillos Y el pespecillo Adiós Has muerto en las manos de Jason Martin Lo que busco más Déjame ir abriendo puertas Ven para acá Ven para acá Ven para acá, hijita Tú tuviste la culpa Tú te lo buscaste ¡Érale! Está muerta Está muerta, mamá Ahora, ¿dónde están los demás? Oh, ¿dónde hay más? ¿Cuántos faltan? Mamá Changos Ah, no puedo sacar esto Dale para atrás Dale para atrás ¿Qué trago esto? ¿Qué trago esto? No es cierto Ahí está ¿Cuántos me quedan? No, no se ve Bueno, mientras Vamos a buscar Ya se cayó el micrófono Aquí por andar yo De locochón ¿Dónde está? ¿Dónde estás, hijito? Ok Vamos a ver A lo mejor, tal vez Puede ser que aquí hay alguien Puede ser Adiós, hijito De un golpecín Uy, ¿por qué cuatro de cinco? Pero qué bonitas maneras De matar, muchachos ¿Ya se fijaron? Que con Barney y Jason Andamos con todo Andamos con todo China, Japón Y Hong Kong Y a Christian Mesa Sí, vamos a casa, mamita El quinto ¿Cómo se escapó, güey? ¿Qué pasó con ese? A ver, a ver 1400 puntos casi Ah, pues no Nadie escapó Se suicidó Ok, se suicidó El maldito No quiso enfrentar La realidad De enfrentarse A Punch Jason A Punch Jason A Jason A Jason Barney Chiquitines, pues Hasta aquí vamos a dejar Esta partida De viernes 13 O Friday the 13th El videojuego Y pues bueno Ya estuvimos dos partidas Con Jason Que nos fue muy bien Nos fue muy bien Ya vimos las nuevas muertes O las muertes más recientes Que adquirí Y como Como estudiante O como llamarle No me acuerdo Cómo se llaman Siempre se me olvida Los personajes Que mata a Jason Los counselors En inglés Pero no sé en español Cómo se dice Pues nos va mal Nos va mal La verdad es que nos fue mal Y pues bueno Ni hablar Chiquitines Muchísimas gracias Por estar al pendiente De esta y todas las series Aquí en Punch Juega Gracias por todo el apoyo Ya hicimos la rifa O ya vamos a hacer la rifa Si es el día de hoy O mañana Porque creo que Este video se va a publicar En domingo Entonces Si no es hoy domingo Es mañana lunes Se publica la rifa Ya se hizo la rifa Ya están los ganadores Pero para que ustedes la vean Y sepan quién ganó Estén al pendiente De los videos Aquí de Punch Juega Muchas gracias Por todo el apoyo Que están teniendo Para conmigo Para con este canal Síganme en Twitter Si gustan ArrobaPonchoDeAndo87 Y aquí activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De los videos Que subimos diariamente Así que tienes Muchísimas gracias Dios los bendiga Chau 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 Chau